Con sólo 17 años fue elegida Miss Cataluña en la localidad de Agramunt y más tarde se presentó para Miss España en Campello, Alicante. Después fue a Madrid empezando su actividad como actriz en 1978 en la película Las eróticas vacaciones de Estela, del subgénero conocido como Tines de la Transición. Le siguieron otras películas similares como Bacanal en directo, y otras de corte humorístico como El Consenso. En 1980 intervino en la película de terror El Retorno del Hombre Lobo, de Paul Nassie, que fue exportada a varios países bajo el título de The Cravin, lo que le proporcionó cierta popularidad en el extranjero. Probó fortuna en el teatro, llegando a intervenir en la obra Enrique IV, adaptación española de la original de Luigi Tirandelo. Además apareció en varios programas de televisión, actuando primero en Antología de la Zarzuela, 1979, de Fernando García de la Vega, donde intervino en al menos seis zarzuelas. Llegó a participar también como azafata en los programas Concurso Ding Dong, 1980, con Andrés Pajares y Mayra Gómez Kempigol, y al Mundial 82, 1981-82, de Fernando García de la Vega. Su vitalidad, junto a su belleza y a sus gran vocación con ganas de triunfo, consiguió hacer de ella una actriz importante durante la década de los 80, pero tras realizar la película La estanquera de Vallecas, Un gravísimo accidente de tráfico en las Rozas de Madrid, en la noche del 15 al 16 de octubre de 1986 hizo que acabéis tetraplégica, y tuviera que usar desde entonces una silla de ruedas, frustrando su emergente carrera en el cine. Posteriormente ha hecho algunas apariciones en televisión acerca de la dura adaptación a su discapacidad.